Era José Antonio, presenta ese éxito Mendigo Mendigo de amor Y en los dos señores Iba a robar los suspiros La voz sin comerone Era mi amigo José Antonio Iba a bailar esa noche, Puente Piedra Pero mirá, amigo, qué pasiva De mi cuñada de Luisa, mi hermano Jorge Para Corjito Desde Villamaría Marina Delia Marina Delia, eso por suerte Hay emociones Plané por ti Cual mendigo de amor Y te busqué Mi soledad Para vivir Sin sorpresa de ti No pienso amor Perderte jamás No le crees que Me quedes sin ti No volveré A vivir otra vez De tanto que te busqué De tanto que te lloré Y te encontré Viviendo en mi soledad Viviendo yo todo amor Por encontrarte a ti Me rebelé Con mi destino Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti Para Jodón Sánchez Para mi tío Monchi Sánchez Mucho cariño La familia Sánchez Para Real Familia Mucho cariño Con Consuelo Para Celia Para mi padrino Mi amigo Henry Silva Y para mi amigo Cholín La familia de la correa Con cariño Hay ya producciones Mandito Correle Madrina Dulce Marreni Escuchan Buena Sonia Minaya Madrina Celia Madrina Dulce Marreni Para Luis Enseguida Madrino Jorgito Y la policía Madrina Delia Marillo Que rico progreso Ande por ti Igual mentiro de amor Y te busque En mi soledad Para mi feliz Y sin preso de ti No pienso amor Perderte jamás No te crees que me quede sin ti No volveré a vivir otra vez De tanto que te busqué De tanto que te guié Y te encontré Viviendo en mi soledad Viviendo en mi soledad Viviendo en mi soledad Por encontrarte a ti Me rebelé Con mi destino Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti De tanto que te busqué De tanto que te lloré Y te encontré Viviendo en mi soledad Viviendo en mi soledad Viviendo en mi soledad Viviendo en mi amor Por encontrarte a ti Me rebelé Con mi destino Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir sin ti Ay Esa va Parece un club Y esa va para Hoy ya Un club Soledad La familia Enrique Enrique Puerto Piedra Santa Rosa Los más tranquilos La familia Enrique Para los chúper amigos De Rico San Juan De Urigancho Bayovan Marino Quiro Marino Eduardo Y Oso Pasa Éxito Ahí ya son señores Para toda la gente Maravillosa Que sigue disfrutando Marino 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 Marino